Hola a todos, mi nombre es Marco Loregui de Mola, director de Maldab y en este vídeo quiero hablarles de un hábito que he desarrollado a lo largo de los años y que me ha dado grandes satisfacciones. ¿Cuál es el ahorro? Cada vez que tengo oportunidad intento ahorrar, pero no solamente cuando voy escojo un producto en una góndola, no, pienso en esos gastos que hago mensualmente y que siempre voy a hacer, como es el caso de la luz, la luz eléctrica, si yo llego a ahorrarme 20 soles, 20 soles en mi recibo cada mes, son 240 soles al año, yo no sé a ti, pero si a fin de año tengo 240 soles más en la mano, me alegra el día y si ahorro un poquito más, mejor, por eso que estoy muy al tanto de los focos que utilice mi casa, este consume 10 watts, es LED, siempre estaba mirando y estaban más caros que los ahorradores, ahora ya no, cuestan igual, muy parecido, el ahorrador consume 20 watts, el doble, ya de arranque me estoy ahorrando 50% de mi consumo, este señor debería durar todo el año y me va a ahorrar cada vez que yo lo prenda 50% en mi consumo. 10 focos de estos en mi casa, por 8 horas que normalmente lo tengo prendido en la noche, por los 360 días al año, sale un poco menos de 200 soles, en todo el año, por los 10 focos, aproximadamente por supuesto, si tengo ahorrador, voy a gastar el doble, casi 400 soles, 200 soles extras, que seguramente no te sobran ni a ti ni a mi, si están además en el mismo precio, la próxima vez que vayas a comprar un foco, ya sabes que comprando LED, estás ahorrando cada día y así toda la vida, multiplícalo por los años, yo pienso mantener mi casa pues unos 50 años ¿no? y si cada año me ahorro 200 soles ¿cuánto es? ¿ya sacaste el cálculo? 10 mil soles, 10 mil soles más que vas a tener en tu flujo de vida, 10 mil soles que no le pagas a la empresa eléctrica, es por eso que vivo pensando en dónde puedo ahorrar, yo te aconsejo que intentes hacer lo mismo, la cantidad de plata que va a recibir uno a lo largo de su vida va a ser la misma, no sabemos el futuro, pero ahorrarme 10 mil soles y así en algunas otras cositas puede hacer la diferencia, justamente en esos días donde más lo necesites. Muchísimas gracias por estar aquí, mi nombre es Marco López de Mola, espero que les haya gustado este vídeo, por favor compartanlo, este ha sido un pedido de Sindermin que nosotros con mucho gusto aceptamos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!